En otros temas, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y el Servicio de Administración Tributaria dieron a conocer los lineamientos de la nueva estrategia para poder auditar la procedencia de solicitudes de devolución del impuesto al valor agregado. Para que nos platique los detalles de todo esto, en relación, pues está en la línea la titular de la PRODECON, Diana Bernal. Muy buenos días, Diana. ¿Cómo le va, Magda? Buenos días. Gusto de saludarla. Igualmente. Oiga, bueno, ¿cuáles son los lineamientos puntuales en relación a toda esta situación que, pues, de alguna manera simplifica la tramitología en relación al pago de impuestos y al rescate del mismo, del valor agregado? Claro, sí. En primer lugar, quiero comentar que es la primera vez que una estrategia o normatividad interna del SAT se hace pública, gracias a la intervención de la Procuraduría. Esta estrategia son todas aquellas reglas que las unidades administrativas del SAT o cualquier autoridad que pertanezca al SAT tendrá que cumplir cuando audite a contribuyentes con motivo de una devolución. El Código Fiscal prevé que si un contribuyente solicita una devolución, la autoridad, además de requerirle documentación y información, lo puede auditar. Hasta la fecha no teníamos, pues, ninguna estrategia o regla de actuación referente a estas auditorías. ¿Y ahora cómo se realiza esto? Sí. Ahora lo que se va a hacer es que el plazo que establece la ley, que es de 90 o 180 días, para que la autoridad realice la auditoría, dentro de ese plazo no nada más la debe realizar, sino que le tiene que dar garantía de audiencia con oportunidad al contribuyente, y en ese mismo plazo le tiene que notificar si autoriza la devolución o si se la niega. Esto abrevia mucho los plazos, porque anteriormente podía pasar que concluyeran, que el contribuyente todavía no se le notificara, pues, la resolución a su solicitud de la devolución. Entonces, eso es como la cosa más importante que tenemos, y luego tenemos otras situaciones, como que ya ahora sabemos con toda certeza, que el único objeto de la visita sea cuando el SAT diga, es que no estoy convencido de que estás realizando estas operaciones de las que deriva tu saldo a favor. Entonces, por eso hay una visita, para que en forma presencial el SAT pueda verificar si el contribuyente está llevando a cabo esas operaciones. Pero todo lo que es documentación y información ya no dará motivo a que se abra una auditoría, sino que eso se hará previamente a través de los requerimientos que el SAT formula. Bien, es decir, entonces, la posibilidad de atraer algún tipo de situación o un tipo de expediente, pues, es en una sola ocasión, y ahí es donde se podrían aclarar las dudas si corresponde o no la devolución. Sí, porque, mire, por ejemplo, los contribuyentes piden devoluciones por mes de los saldos de IVA. Sí. Entonces, piden febrero, marzo, abril, y les abren una auditoría por cada mes. También lo que se consiguió es que se abra una sola por todos los meses y se resuelva en una sola ocasión. Sí, muy bien. Y entonces, ya con esto hay otro tipo de facilidades. Y en relación al impuesto sobre la renta, ¿hay también novedades, Diana? Sí, sigue las mismas reglas que esto, aunque realmente ahorita los mayores problemas que ha visto la procurabilidad son con IVA. Las solicitudes de devolución de impuestos sobre la renta, pues, no están teniendo, digamos, tantos obstáculos o tanto tramitología para ser devueltas, pero que están siendo devueltas con mayor oportunidad, pero sí seguirían las mismas reglas. Muy bien. Bien, pues, Diana Bernal, muchísimas gracias por aclarar estas dudas y, pues, sobre todo porque la ciudadanía puede escuchar y también, pues, tener la facilidad de poder hacerlo con mayor agilidad. Muchísimas gracias, Diana. Gracias a usted, Magda. Muy buen día. Muy buenos días.